Fragil como un volantil En los techos de barrancas Jugaba el niño luchín Con sus manitos moradas Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro El caballo lo miraba En el agua de sus ojos Se bañaba en verde claro Gateaba su corta edad Con el potito embarrado Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro El caballo lo miraba El caballo era otro juego En aquel pequeño espacio Y al animal parecía Le gustaba ese trabajo Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro Y con el gato y con el gato ¡Gracias! 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 Si hay niños como Luchi Que comen tierra y gusano Abramos todas las jaulas Pa' que vuelen como pájaros Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro Y también con el caballo Con el gato y con la pelota de trapo